¿Sabes que tengo una categoría de comida que no se come? De momento no he sacado de tortilla de patata, pero bueno. Tenemos cositas de sushi, por ejemplo, que son súper guays. Como un maci que tienes en bolso y mochila, y bolso más pequeñito, varios tamaños. Y una carterita también. ¿Quieres más de comida mexicana? Pues nada, tengo para ofrecerte un taco. Mira bordadito con las tachuelas, qué mono. Y lo mismo, en bolsito de mano. Y una con una carterita. Como este, dentro de este. ¿Quieres más de dulce? Pues mira, por aquí tengo unas choches. Me parece como un lacasito. Este, mira. Está también en bolso de mano, que te viene con dos compartimentos. Y en bolso más grande. Es que este, mira como brilla, ¿eh? Me encanta. A mí con el pelo creo que me va más este de más malos. Uy, es que me falta aquí. ¡Es un kit! ¿Unas galletas pantal en la leche? Pues también. Mira, ¿eh? Con este bordadito. Una cookie de toda la vida. O unas buenas Oreo. O un donut, pues también se prometen. Mira, yo he pensado que esto era un agujero de verlo en las fotos de la web. Y resulta que esto es transparente. Y me piensas que es ahí, es muy bonita. Y estos han venido en bolsito. En varios sabores. Depende de cuál es tu favorito. Y en carterita. También de chocolate. Y en mini bolsito. De mano. Y en mochilón. En serio, también nos han llegado. Una lechilita que tiene esta así transparente. O si quieres no te lo veo, te lo veo. Tienes cositas para los fans del ramen. El ramen cuquísimo. Si te gusta el helado. Tengo hasta gustos de deporte. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!